Para prevenir el robo de vehículos, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes que ingreses o salgas de tu domicilio, debes realizar una observación del entorno, verificando si hay personas extrañas o vehículos sospechosos. Nunca dejes tu vehículo con las puertas abiertas o con el motor encendido. Como medida de precaución, ilumina la entrada a tu domicilio, o bien, ocupa luces altas para tener una mejor percepción. En caso de ser víctima de un robo, no oponer resistencia y mantener la calma. No regales tu seguridad. Evita ser víctima de este tipo de robos.